hola pistis bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones pistis muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general así que conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues pistis comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte pistis este es el ángel del tiempo que viene a visitarte y te dice que todo va a estar bien que puede que algunas cosas se hayan demorado en llegar a ti que ha sido tal vez un proceso lento pero tenías que transitar por él es una carta que me dice que tú vienes de haber vivido cambios importantes incluso radicales haber dejado cosas atrás o haberte enfrentado algunas pérdidas en el área que sea de tu vida pero cuando llega la templanza todo se pone en orden todo se pone en orden y todos esos cambios que has tenido que vivir algunos los has promovido tú otros han llegado a la fuerza pero te han hecho ser quien eres hoy y ahora estás elevando tu energía estás elevando tu poder estás elevando tu conciencia el arcano que precede a la templanza es la carta de la muerte la muerte nos habla de transformaciones entonces cuando has transitado la muerte ha sido esa oruga y ahora con la templanza emerges de tu crisálida por eso la figura de la imagen tiene estas alas está completamente preparado preparada para volar y si observas bien al fondo de la imagen aparece el sol porque digamos que la templanza es el arco iris has pasado por una tormenta ahora estás en el arco iris y muy pronto vas a ver el sol pero lo más importante es que has conseguido equilibrar tu vida trabajar por los cambios que estaba siendo llamado a trabajar soltar todo lo que tenías que soltar y abrirte camino con determinación con mucha fuerza y con mucha resiliencia porque ya esta carta me dice que ha sido muy resiliente todo se equilibra te estás preparando preparando para muchas cosas y el sol muy pronto va a estar brillando para ti porque ya aparece bueno fíjate ya aparece con fuerza aquí pero fíjate justo debajo se descubre la carta del sol y esto no es casualidad porque realmente este mensaje tiene que llegar a ti porque estás camino a ese sol que nos habla de abundancia de éxitos de bendiciones y ya estás en tránsito a todo ello piscis a nivel de tu energía fíjate la carta del carro la carta del carro nos habla de muchos avances estás en un momento en el que te veo como con mucha determinación a avanzar si hay un obstáculo lo vas a enfrentar es decir cualquier obstáculo que se te ponga por delante ahora mismo no es ningún impedimento para ti en absoluto es como yo voy a traspasar esa dificultad yo voy a traspasar ese obstáculo no importa lo que se me ponga por delante porque yo soy capaz y además me he hecho responsable de mi vida y estoy asumiendo el mando estoy asumiendo el rol del líder de mi propia vida y tienes muchos objetivos en este momento tú tienes muchos objetivos sabes muy bien a dónde vas y la carta del carro te proporciona también valentía mucho coraje tú vas a enfrentar todo lo que tengas que enfrentar incluso también si tienes que tomar algún riesgo porque tu corazón te lo está pidiendo vas a tomar ese riesgo ahora es el momento porque con conciencia número 7 y con corazón puedes ir a donde quieras es una carta ya que está anunciando triunfo logro porque tú sabes o sea yo veo un pistis que tú sabes has integrado dentro de ti que tú vas a conseguir un gran logro que tú vas a conseguir grandes éxitos en tu vida y lo tienes claro tienes una visión y tienes una visión y estás con esa visión y vas a ir a por ello sí que la carta del carro me dice que hay algún área de tu vida en este momento en la cual tienes una duda porque fíjate aquí tenemos este caballo blanco y este caballo negro y cada uno va hacia un lado esto representa el caballo negro la materia el caballo blanco el espíritu es como si tu corazón te dijese una cosa tu mente te dijese otra pero esto solo siento que pueda ser en alguna de en algún área de tu vida el resto lo tienes claro el resto sabes perfectamente hacia dónde vas y si viene alguna duda solo tienes que mirar hacia adentro y tomar las decisiones en base a tu corazón pistis a nivel de trabajo y finanzas energía desbordante con la carta del carro y vas a sentirte muy enérgico muy vital con incluso también muy positivo pistis a nivel de trabajo y finanzas carta del juicio tus esfuerzos tienen recompensa y ya es el momento de que estén llegando esas recompensas muchos de mis pistis ya estáis viendo que las recompensas están llegando y si no lo estás viendo ya lo vas a ver muy pronto porque ya es una carta que lo está anunciando y además fíjate también es una carta de equilibrio entonces tus finanzas se estabilizan puede que haya una firma de contrato aquí para algunos y una resolución favorable en algún tema que tú tenías pendiente hay una resolución favorable para ti a nivel de amor carta de la fuerza bueno la carta de la fuerza ya me dice que que tú has estado tratando de dominarte a ti mismo a ti misma y de entrar en tu equilibrio personal es como he necesitado mi tiempo para yo equilibrarme para dominarme porque seguramente las emociones se han podido nublar en algún momento bien sea porque estás conectando con una persona especial y ha sido una conexión pues con muchas idas y venidas o con algo que te ha estado preocupando en exceso y tú has tenido que controlar seguramente has tenido que controlar un apego emocional has tenido que controlar las ganas de escribir o de llamar a esa persona en fin es una carta de elevar el elevar tu autoconocimiento tu autocontrol y también tu madurez en algunas situaciones has hecho un gran trabajo aquí así que te felicito para aquellos que estéis solteros exactamente lo mismo has tenido que dominar algunas áreas de tu vida puede ser que te hayas sentido muy solo lo que sea pero tú poco a poco estás entrando en un gran equilibrio y la fuerza es maravillosa porque al final lo que me está diciendo es que tú lo has logrado ese número 8 me dice tú has logrado entrar en ese estado de balance o al menos lo estás intentando todos los días y eso es lo que cuenta es es una energía muy poderosa a nivel de amor porque además de representar lo que puedas estar sintiendo en este momento si tú estás conectando con alguien ya esta carta me da mucha información y me dice que esa persona ha estado reprimiendo los sentimientos o el amor la fuerza nos habla de una represión reprime su deseo reprime su amor seguramente es alguien que ha evitado llamarte escribirte verte porque hay algo que le retiene tal vez sabe que se puede dejar llevar contigo y hay algo que le está frenando y por eso quiere evitar acercarse a ti para aquellos que estéis solteros la carta de la fuerza nos anuncia un momento favorable porque vas a estar ganando seguridad en ti y va a ser un momento excelente para conocer a gente nueva pero vamos a ver ahora que nos dice el tarot conecta fuerte con tu energía pistis bueno wow bien estas dos cartas se han dado la vuelta y fíjate qué cartas carta de la estrella y un 9 de copas sabes que te tengo que decir con estas dos cartas pistis un sueño se va a hacer realidad para ti se va a hacer realidad y acuérdate tienes aquí el ángel del tiempo y quiero que a partir de este momento desde que tú llegues a este vídeo y estés viendo esto no quiero que tengas en cuenta el tiempo el tiempo es una proyección del ego olvídate del tiempo lo que te digo con esto es que se va a hacer un sueño realidad para ti en el amor carta de la estrella carta de los sueños cumplidos claro que sí y de y anunciar un gran amor y el 9 de copas es decir todo aquello que has estado tú manifestando se va a concretar se va a hacer realidad se va a materializar wow increíble estas dos cartas increíble 7 de oros por aquí bueno pistis comenzamos con este 9 de copas porque para los que estéis conectando con alguien el 9 de copas me dice que hay muchos sentimientos por parte de los dos y sobre todo muchos deseos de muchas ganas de estar juntos hay como una especie de como si se hubiese creado una una gran fantasía o una gran historia de amor acerca de esto incluso en algunos casos puede hacer como una especie de amor imposible como si hubiese algún tipo de obstáculo siempre pasa o ocurre algo que impide que os podáis acercar o que os podáis amar libremente y pero todo ello todo lo que ha estado ocurriendo en la conexión al final ha generado como como un como un halo súper súper poderoso entre los dos deseos y es algo fuerte y las ganas están y el deseo está y la manifestación de los deseos es decir ambos estamos queriendo queriendo vivir este amor se entrelaza con la carta del carro claro la carta del carro como te decía es un avance es decir sí que es algo para mí claramente que va a avanzar pero aquí puede haber una toma de decisiones que tiene que ser tomada antes de poder dar un paso aquí sí que te diría yo y yo veo muchos pistis que este esa duda mente corazón ha sido porque tu corazón te está diciendo que ama que desea pero tu mente te dice aléjate aléjate y muy probablemente si lo has sentido debes de alejarte y debes de recuperar tu fuerza y tu valor ya sé que lo estás haciendo con la carta de la fuerza sé que lo estás haciendo pero a veces es necesario porque cuando uno se aleja permite también que que la magia ocurra porque te demos espacio dejamos de perseguir aceptamos el momento presente y eso es tremendamente poderoso y aquí es cuando esa persona cuando siente que no tiene que no tiene una presión simplemente todo es tal y como tiene que ser se da cuenta y también le gusta tu actitud en este momento también le gusta tu actitud de darte tu valor y esta persona lo está viendo que tú también te estás dando ese valor para los que estáis solteros esta carta me dice tú tienes un deseo fuerte en el amor tú tú sabes bien lo que lo que quieres y deseas en el amor aunque también es una carta que me dices debes de salir y conocer debes de abrirte un poquito más tal vez algunos de vosotros no estáis o no estáis tan receptivos al amor o hay más fantasía que acción y debes de accionar o debes de abrirte para que puedas estar apareciendo ese amor en tu vida en la carta del carro sí que es verdad que nos está anunciando avances vale y también en algunos casos alguien que tal que puede tener un interés en ti ya y para los que estés conectando con alguien la carta del carro también es como no dejamos de pensar el uno en el otro y hay muchos pensamientos aquí para para los que estáis conectando con alguien la carta de la estrella en este caso nos habla de conexiones espirituales conexiones divinas algo que es fuerte y tú lo has sentido tú lo has sentido pero muchas veces tu mente te hace dudar te hace dudar porque no estás viendo que en la realidad esté ocurriendo nada incluso cada vez puedes ver que esa persona incluso se aleja más de ti pero es que hay un plan todo obedece a un plan y así es como tiene que ser así que confía pero ya es una carta que te está diciendo que tus sueños se van a manifestar y se van a cumplir estas dos cartas han querido caer se han querido dar la vuelta y esto es por una razón estás frente a un gran amor ya anuncia esta carta un momento increíble y también es una carta de comunicación y de equilibrio fíjate cuántas veces se en la palabra equilibrio aparece en tu lectura todo se equilibra aquí pero la estrella trae luz muchísima luz mira porque te decía yo conexión espiritual ya no sólo por la estrella sino también el juicio el juicio también es una carta una carta súper espiritual y también del despertar no para mí ese es un momento clave un momento clave en el que tú recuperas su fuerza esa persona despierta se puede dar cuenta de muchas cosas y cuando digo despierta esto no es me levanto un día y he despertado no esto es un proceso vale esto es un proceso por eso muchas veces os digo calma porque las cosas no son de un día para otro esto es un proceso de muchos días diciendo bueno pero qué me está pasando qué me está pasando y al final uno acaba reaccionando no pero es alguien que poco a poco va sintiendo que tu llegada a su vida ha sido algo muy especial y que está siendo llamado a hacer un cambio en su vida esa persona tiene que hacer un cambio en su vida porque tú has aparecido en su vida para traer un gran cambio y así tiene que pasar para aquellos que estéis solteros ya son dos cartas que te están anunciando una una gran ilusión pero sobre todo un amor que va a llegar para transformarte es es alguien clave en tu evolución personal y fíjate la carta de la estrella nos puede hablar de no sólo del gran amor sino que también construir como una familia con esa persona incluso para aquellos que lo deseéis tener hijos con esa persona 7 de oros el 7 de oros para los que estéis conectando con alguien nos habla de una reconciliación claramente que hay alguien que se quiere acercar a ti que las cosas han ido lentas sí pero las recompensas van a llegar y tú lo sabes tú sabes que las recompensas van a llegar a ti tú tienes claro lo que quieres aquí está lo tienes claro sabes que va a llegar a ti sea cuando sea pero llegará a ti de nuevo el número 7 se manifiesta que lo tienes aquí en la carta del carro pero de nuevo se manifiesta aquí el número 7 es un número súper poderoso número mágico ese número 77 es una sincronía maravillosa puedes buscar su mensaje porque estoy segura de que vas a tener alguno allí pero fíjate mariposa transformación un cambio que nos lleva a una apertura de nuevo del amor el niño inocencia pureza reconectar con con esa magia no y para mí es una carta muy bonita porque esto está destinado a florecer está destinado a florecer a que hay un nuevo comienzo y para mí incluso la apertura la apertura de esa persona esa persona que reprimía todo todos sus sentimientos pues realmente tiene la fuerza y la valentía para poder liberarse de sus cadenas lo puede hacer y llegado el momento lo hará es un amor más fuerte del que podemos ver en la superficie la carta de la fuerza siempre nos habla de un amor fuerte resistente resistente a cualquier tormenta a cualquier huracán ese amor pasa ahí ahí fuerte porque esto viene ya desde desde el momento en que os conocisteis y porque realmente hay una conexión que la divinidad necesita mantener porque hay algo en vuestra evolución individual personal importante wow para los que estéis solteros este 7 de oros ya me dice que tú vas a tener como sentimientos por alguien vas a desarrollar sentimientos por alguien aquí todavía no aparece como una figura como tal de la corte entonces eso sí que se puede demorar un poco pero ya te digo que las cartas están anunciando algo grande voy a sacar una carta más fíjate él hace espadas hace espadas ya nos habla de nuevos inicios pero sobre todo y especialmente me gusta esta carta porque nos habla de de ser sinceros de de búsqueda de la verdad entonces para aquellos que estéis conectando con alguien realmente es una persona que se está dando cuenta de la verdad de lo que verdaderamente siente darse cuenta de lo que está sintiendo y sobre todo las ganas de querer expresar también de querer decir aquí hay una comunicación tanto con esta carta como con la carta de la 7 de oros como con la estrella se marca muy fuerte la comunicación puede hacer que pronto llegó una comunicación a ti importante wow para los que estéis solteros hay un inicio muy marcado aquí por tanto hay alguien que está por entrar a tu vida y vamos ahora con la base de la lectura 9 de oros haz de bastos 7 de bastos y fíjate fíjate en esto tres de espadas y la justicia nada más y nada menos mira es que esto me parece súper potente también porque es como voy a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien y después con los que estáis completamente solteros tres de bastos y la muerte hay algo aquí que ha quedado inconcluso se generó una ruptura seguramente aquí en este en este amor pero hay algo que no está del todo cerrado es como no damos nada por perdido porque aquí hay algo que está como pendiente y esa persona no te puede soltar por más que lo ha intentado carta de la muerte por más que lo ha intentado esa persona no te puede soltar pero es que tú tampoco y mira me gusta esto tres de espadas y la justicia tú has llorado mucho por esta persona has llorado muchísimo por esta persona lo has pasado muy mal piscis has entregado todo de ti has dado todo de ti porque tú signo de la intuición has tenido tu mente y tu corazón muy abierto tu conciencia elevada tu conexión con la espiritualidad te ha permitido ver desde desde los ojos del corazón te ha permitido ver que era la persona indicada que era esa persona que era un vínculo fuerte que llegaba a tu vida porque había algo más y que tú llegabas a la vida de esa persona también porque había algo más justicia karma realmente ha habido una transición kármica teníais que conoceros teníais que pasar por todas las fases por las que habéis pasado porque aquí había lecciones que aprender tanto para ti como para esa persona pero lo más importante se va a hacer justicia se hace justicia en situaciones que seguramente no han sido del todo justas que ha habido mucho desbalance en esta conexión y todo se va a poner en orden todo se pone en orden principalmente porque tú ya estás poniendo tu vida en orden y ahora el universo va a poner también todo en su lugar ya es una carta que nos habla también de reconciliaciones por tanto muy marcada la reconciliación en esta en esta lectura fíjate nueve de oros puede ser que ahora mismo tanto tú como esa persona estés como con mucho enfoque en lo profesional como mucho enfoque aquí en este área puede ser un momento importante para uno de los dos o incluso para los dos necesitar sentiros bien en este área para que todo fluya el nueve de oros me dice que has estado esperando que un cambio ocurriera que una decisión se tomara o bien porque esa persona es una persona que ama su libertad su independencia o porque es alguien que puede tener alguien más sea como sea esa persona no terminaba de concretar una situación porque tal vez tenía miedos de dar un paso miedos pero los sentimientos están ahí mira número 99 otra sincronía tienes aquí realmente los sentimientos están ahí son fuertes el deseo muy marcado muy fuerte haz de bastos las de bastos también nos habla de es una llama entonces aquí hay una llama del amor que sigue viva este este fuego también purifica entonces para mí es un amor que se está limpiando por completo y eso es maravilloso y fíjate 2 as número 11 muchas sincronías tienes aquí y el 11 es especialmente poderoso porque puede ser que hayas estado viendo mucho esta sincronía al 11 11 y hemos tenido recientemente ese portal 11 11 nos estamos en un momento súper importante y para aquellos que estéis conectando con una llama gemela especialmente importante también estas cartas ya nos dice que aquí hay algo que muy pronto se va a unir muy pronto se va a unir seguramente si esa persona no ha confesado todo lo que siente por ti estemos frente a un momento donde tiene ganas tiene ganas de hacerlo tiene ganas de bajar sus barreras tiene ganas de luchar por el amor en algunos casos tú te has encontrado también con personas metidas en la conexión no necesariamente me refiero a un triángulo amoroso sino personas metidas familiares amigos como gente mal metiendo si este es tu caso atrapa este mensaje solo si va contigo es como si hubiese sido una relación muy envidiada porque desde desde que os conocisteis se sentía como esa esa vibración especial entre los dos de nuevo el número 7 manifestándose ya tienes aquí el 777 muy fuerte tu lectura bueno quiero que te quedes con este mensaje hay un sueño que se va a hacer realidad para ti y aquí sí que te voy a decir porque es una lectura generalizada y según la situación en la que te encuentres no importa si es con esa persona que yo veo según esta lectura que es una persona que está destinada a ser para ti pero si tú estás sintiendo que es esa no es la persona indicada si tu corazón te dice que no es la persona ya estas cartas se están anunciando que vendrá ese gran amor para ti vale quiero que confíes plenamente en esto porque realmente hay algo grande y que realmente te va a acercar no a tu plan al plan que tienes destinado en el amor bueno pistis no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy marcado el signo de cáncer leo sagitario acuario libra también los signos de tierra capricornio tauro virgo pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral bueno pues vamos allá con los que estáis solteros porque como estaba diciendo aquí hay la aparición de un gran amor de un sueño que se va a hacer realidad para ti un sueño que se va a cumplir para ti por eso quiero que elimines esa esa barrera no de del tiempo y querer acelerar los procesos porque muchas veces cuando más quieres acelerar algo más lo estás alejando de ti vale simplemente fluye fluye sigue así con objetivos con el control de tu vida y cuanto más trabajes en ti más vas a estar atrayendo un amor como te mereces ya estas cartas me están diciendo que hay un nuevo inicio yo te diría que durante los próximos días o sea durante esta próxima semana durante estos próximos días no siento que se vaya a manifestar ya esa persona vale que sí que pudiera ser en algunos casos que si tú ya conoces a alguien porque aquí con la carta del carro es como si alguien ya estuviese pensando mucho en ti si tú ya has conocido a alguien puede hacer que esa persona sea quien está destinado a hacer a tu vida vale pero si tú no has conocido ya esa persona no siento que durante esta próxima semana se vaya a manifestar pero sí es algo grande que merece la pena esperar en algunos casos se puede manifestar una llama gemela en tu vida pero y fíjate amor es que es un amor por justicia divina es un amor que viene por justicia divina un amor que viene a traerte mucha paz el dolor se va fuera de tu vida pero este dolor se va a ir fuera de tu vida antes de que esa persona llegue o sea todo lo que tú has podido sufrir en el amor o en otras áreas todo eso se elimina se se cura se sana antes de que esa persona que está destinada a ser para ti llegue realmente esta puede ser una relación muy muy próspera como te decía antes se puede llegar a formar un vínculo increíble formar una familia incluso la llegada de hijos bueno pues vamos allá con con trabajo y finanzas seis de oros claro que sí una carta que nos habla de equilibrio número 6 siempre nos habla del equilibrio y realmente tus tus finanzas están entrando en un balance y no solo eso sino que van va a comenzar a crecer tu economía fíjate aquí hay mariposas símbolo de transformación hay cambios que van a venir a partir de ahora es decir todo se está equilibrando pero van a venir una serie de cambios importantes que van a hacer que el dinero esté creciendo tu economía crezca 10 de copas qué maravilla 10 de copas tú vas a estar celebrando algo aquí hay una celebración puede ser que los celebres con amigos con familia hay algo que tú vas a conseguir en el plano profesional que desde luego pues va a ser un motivo de alegría entonces puede ser que venga una buena noticia una oportunidad esa resolución favorable de la que hablábamos antes lo que sea hay algo que desde luego te va a hacer muy feliz y al final este 10 de copas me gusta mucho porque toca la fibra emocional es decir ya no es como el 10 de oros 10 de oros nos puede hablar pues sí de mucho dinero de prosperidad el 10 de copas es como estoy siendo abundante el dinero está fluyendo hacia mí pero además me siento muy bien con lo que hago me siento muy bien con el trabajo que estoy haciendo que estoy desempeñando me nutre este trabajo 3 de copas definitivamente tú celebras algo estas dos cartas son celebración total tú vas a estar celebrando algún gran éxito una entrada de dinero que llega a ti no sé lo que sea pero aquí hay una celebración fuerte y también es una carta especialmente de éxitos así que prepárate para los éxitos pistis porque vienen fuerte bueno vamos allá con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave y quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres bueno pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno wow la carta de la estrategia me encanta porque esta carta nos habla del destino es algo que está escrito en las estrellas y puede anunciar que muy pronto los planetas se alinean a tu favor cuidado aquí porque si tú has elegido esta carta para ti siento que está más cerca que nunca el sueño cumplido número tres número de crecimiento si tú estás conectando con alguien aquí hay un momento que va a ser súper importante porque hay algo que se va a descubrir aquí vas a descubrir algo esa persona se va a comunicar contigo va a haber una apertura de esa persona puede haber hasta una confesión de amor esperada no lo sé pero desde luego esta carta ya no se está hablando de un momento donde el universo tiene un plan una estrategia y os va a unir os va a unir para los que hayáis estado en contacto cero esto puede simbolizar que volvéis a unir os volvéis tal vez a veros a encontraros si no estás en un contacto cero no importa porque al final esa carta nos está diciendo que puede haber un gran paso adelante en el vínculo para los que estéis solteros y tú vas a estar frente a la persona adecuada frente a la persona indicada para ti está más cerca si has elegido la carta número uno vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 Arcángel Gabriel nada más y nada menos que un Arcángel manifestándose aquí en tu lectura porque realmente hay un gran plan para ti y aquí lo tienes y el Arcángel Gabriel o quinto chacra está relacionado con la garganta y es muy probable que aquí haya habido como un bloqueo en las emociones incluso problemas para expresar los sentimientos el amor para aquellos que estáis conectando con alguien ha pudo haber un bloqueo en la comunicación total vale seguramente tú has esperado que esa persona se comunicara contigo porque estáis en contacto cero o que hubiese esa confesión de amor esperada también porque esta carta ya te está diciendo que se desbloquean las comunicaciones va a ser un momento ideal también para que tú no guardes nada dentro y digas todo lo que tienes que decir pero puede llegar una noticia una sorpresa en el terreno del amor tal vez esa persona te sorprende te va a decir algo que tal vez nunca antes te había dicho o romper simplemente el silencio no se abren los canales de comunicación para aquellos que estáis solteros exactamente igual se abren los canales de comunicación con lo cual puede estar permitiendo que conozcas a gente nueva y entre esas personas que llegue pues ese gran amor que está destinado a ser para ti vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 increíble puerta de la espiritualidad desde luego hay una gran intervención divina aquí número 5 nos habla de grandes cambios grandes cambios que se acercan y sobre todo que realmente son cambios que están movidos por la divinidad es una carta super poderosa porque estos cambios transformadores van a llegar hasta lo más profundo y esa persona si tú estás conectando con alguien le están haciendo despertar es alguien que poco a poco está siendo más consciente de quién eres tú en su vida puede ser que esa persona esté recibiendo también algunas señales o que tú también estés viendo muchas señales muchas sincronicidades lo que viene es un nuevo comenzar pero con una magia súper especial y aquí hay propósito que conexión espiritual y para los que estéis solteros prepárate porque van a venir una serie de cambios a tu vida que en esos cambios llegar a esa persona primero vas a estar viviendo una serie de cambios no sé puede ser que te que te cambies de trabajo que te mudes a otra ciudad a partir de esos cambios todo irá enlazado para que te encuentres con esa persona fíjate las energías que se mueven para signo no importa en la fase en la que estés vienen grandes cambios transformadores que te van a llevar a encontrarte con tu destino y esta intervención de este Arcángel que está contigo va a ayudar a que se pueda desbloquear todo sobre todo a nivel emociones y comunicaciones bueno pistis pues vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así determinación claro que sí porque esa carta del carro tu energía ya me decía que vas a estar con una determinación de otro planeta mira determinación perseverancia y paciencia son las claves de un resultado positivo en todas las áreas de tu vida incluido el amor y ese sueño cumplido perseverancia y paciencia todo llegará pistis muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida